El movimiento del oro en el corto plazo es bastante sencillo de analizar. Lo que tenemos es un impecable movimiento lateral desde mediados de abril, donde justo a mediados finales de junio el precio soltaba por encima, de manera que aquella zona que era nivel de resistencia ahora ha actuado como soporte. Este nivel se corresponde con el entorno de los 1.747 dólares. Desde aquí parece haber puesto rumbo de nuevo al alza y con sus pequeñas correcciones intermedias y lo normal es que se dirija hacia la zona de resistencia que presenta en el entorno de 1.800 dólares, que son los máximos de finales de 2011 y los máximos de 2012. Por encima de los 1.800 dólares ya no tiene resistencia alguna hasta los 1.900 dólares, que son los máximos históricos que el metal precioso alcanzó en agosto de 2011. Gracias. 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 Gracias.